Bueno, vamos a terminar por fin este ejercicio. Ya nos queda muy poquito. Vamos a lo primero a retocar un poco las fotografías para que veáis lo sencillo que es desde InDesign. Vamos a desbloquear la capa fotos. Selecciono la fotografía esta, por ejemplo, y le digo botón derecho, editar original, si directamente tenéis asociado Photoshop al formato TIFF. O si no lo tenéis asociado, pues botón derecho, editar con y eliges el programa, ¿vale? Eliges una versión de Photoshop. Bien, desde Photoshop se te abre la fotografía, que es la que hicimos antes, con su capa de ajuste de blanco y negro. Lo que vamos a hacer es simplemente meterle un poquito de contraste. Vamos a darle una nueva capa de ajuste de, por ejemplo, brillo y contraste, que es muy sencillito. Entonces, le bajamos un poco el brillo, le subimos un poco el contraste y le decimos archivo guardar, comando S, ¿vale? Sencillamente, cuando haya terminado, pues le dais a comando W y al volver a InDesign se debería actualizar automáticamente. Si no se actualizara y apareciera aquí una señalita de tráfico o algo, le dais doble clic y entonces actualiza. ¿De acuerdo? Pues igual con esta. Seleccionamos esta foto, le decimos botón derecho, editar original y más de lo mismo. Comando S, comando W y ya por último esta, editar original. Comando W y comando Q para quitar el programa. Bien, apenas se nota el cambio, pero sí que se nota, o sea, si os fijáis, hace un pequeño flick que significa que ya se ha realizado el cambio. Bien, hemos hecho por una parte el retoque rápido de las fotografías. Ahora vamos a hacer un pequeño retoque aquí y una cosa que no os comenté antes es que cuando utilizamos un negro enriquecido como el que hemos utilizado para este efecto resaltado, este efecto sombreado de párrafo, corremos el riesgo si utilizamos un texto blanco encima de que se produzca lo que se llama un fallo de registro en imprenta. ¿De acuerdo? Si esto se va a imprimir en una imprenta tradicional, por ejemplo una imprenta offset, lo que os puede pasar es que por un problema de que se muevan las planchas se produzca un pequeño fallo de registro de este tipo. Que se vea como una plancha se mueve un poco y entonces cuando estamos trabajando con un negro enriquecido tenéis que tener en cuenta esto es un fallo de registro, ¿de acuerdo? Para eso sirven de hecho estas señalitas que son como un... Esta señal que se llama la marca de registro, que se utiliza en todas las impresiones tradicionales, de packaging y eso, es precisamente para hacer cuadrar las cuatro planchas. Esto en la impresión digital pues no es necesario, ni en la impresión láser, ni en la impresión en chorro de tinta. Entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que hay un pequeño contorno alrededor del texto por si se movieran esas planchas que no se invadiera de repente el blanco del papel con un filito amarillo, un filito cian. ¿Cómo se hace eso? Pues a ver, esto es una técnica de arte final un poquito más avanzada, pero realmente no es difícil. Consiste en este estilo de párrafo que hemos utilizado. Voy a desbloquear en capas, voy a desbloquear fotos, voy a desbloquear textos. El estilo que hicimos aquí fue el 3, eslogan principal. Nos vamos al apartado color de caracteres, que de momento siempre estamos tocando el relleno, pero no nos hemos fijado que aquí tenemos un contorno. Si le decimos que queremos un contorno y por ejemplo le decimos amarillo, un grosor, un punto, lo que sucede es que a todo el texto que tenga este estilo le sale un contorno amarillo. Hay que asegurarse que el contorno sea exterior, está correcto, está por fuera, ¿vale? Exterior y al centro. Al centro nunca porque invade el texto, tiene que ser exterior. Ok. ¿Qué sucede? Que claro, no vamos a querer amarillo, lo que lo queremos es de color negro. Igual aquí todavía no lo apreciáis, pero ahora nos acercaremos para que lo veáis. Le vamos a poner un grosor más finito de 0,5 porque quizás para este tamaño de texto es demasiado. Y le vamos a dar a OK. Ahora aquí en Ver vamos a asegurarnos que tenemos activados los colores de prueba para que me simule el programa, digamos, cómo vendría esto de imprenta, ¿no? Siempre que pongamos colores de prueba tenemos que darle a Ajuste de prueba y asegurarnos que aquí pone el perfil de salida que vamos a utilizar, en este caso, Fogra 39. Y ya está. Me acerco y aunque se aprecie poco, pero más o menos se ve que el filito de la A, de las letras, ¿veis? Tiene un negro. Hay que diferenciar que este negro sería el solo negro de cuatricromía y todo lo que hay fuera sería la mezcla del negro con cian, margen de amarillo, por eso se llama enriquecido, es más intenso. Al haber este margencito de seguridad, hacemos que sea imposible que se meta por error un poquito de cian, un poquito de amarillo ahí dentro, ¿vale? Es una cosa que aprenderéis en producción para impresión. Lo que ha sucedido, bueno, a mí no me ha sucedido porque lo toqué antes, pero lo que os habrá sucedido si hacéis esto es que también se habrá modificado este estilo, porque este estilo está asociado al otro. Tendríais que meteros en la edición del estilo 4 y en color de caracteres decirle que queréis contorno ninguno, ¿vale? Grosor 0 y ya está. Y con eso estarían cambiados los eslóganes que vienen así. ¿De acuerdo? Ahora solamente me faltaría poner las áreas de sangrado y las marcas de hendido o de plegado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a hacer una capa especial para ello, vamos a decirle una capa por encima del todo, que se va a llamar marcas de hendido. Y para poder poner unas marcas de hendido para que el impresor las vea, hay que hacerlo al crear el documento nuevo, os recuerdo que aquí había un apartado que se llamaba sangrado y otro que se llamaba anotaciones, o bien, lo que os recomendé para cuando trabajéis así con páginas que estén plegadas así, que estén pegadas unas a otras, es que la hagáis al final. Le digáis archivo, ajustar documento. Y ahora una vez que habéis terminado todo el diseño, le decís, mira, sangrado, aunque en este diseño en particular no tenemos sangrado, os lo voy a poner para que veáis cómo sale del área S. Y anotaciones, tenéis que tener en cuenta lo siguiente, el área de anotaciones, en principio, no tiene por qué ponerse igual que el sangrado por todos los lados, ¿de acuerdo? Por eso no viene la cadenita puesta. Por ejemplo, en el caso de los plegados, nosotros lo vamos a poner por arriba y por abajo. Si le ponemos, por ejemplo, 5 milímetros, veis que aparece una línea azul. Está contando en realidad a partir del borde del diseño, o sea, que está contando los primeros 3 y luego 2 más. Con lo cual, vamos a ponerle una cifra como de 10 o algo así, por arriba y 10 por abajo. ¿Veis que aparecen estas áreas de anotaciones? Azul por arriba y por abajo, pues ahí es donde vamos a meter las marcas de vendido. Vamos a dar a OK y vamos a hacer las marcas de vendido. Por ejemplo, mirad, para hacer las marcas de vendido lo que necesitamos es utilizar la herramienta línea, por ejemplo. Le vamos a poner un grosor de 0.25, que es como lo estándar. Y algo muy importante es que el color de estas líneas tiene que ser color registro. Nunca confundáis el color registro con el color negro, porque no tiene nada que ver. El color negro solamente lleva una tinta, que es la negra, de 4-icromía. Y el color registro, que tiene este simbolito, tanto en Illustrator como en InDesign, que es como la diana de la marca de registro, siempre va a llevar tantas tintas como se estén utilizando. O sea, en el caso de este trabajo, que va a 4-icromía más una tinta, es el caso de la tinta plana Pantone 299, todo lo que elijas con color registro llevaría 5 tintas. En este caso llevaría cian, magenta, amarillo, negro y el Pantone este, que es una tinta plana. Fijaos como aquí en InDesign las tintas planas se representan igual que en Illustrator con un puntito, ya que en inglés spot significa punto, círculo o lunar, y spot color significa tinta plana, por eso te lo representan así. Aparte que la cuatricromía, lo que viene siendo la tinta cémica, aquí vienen las mezclas con este simbolito. Y las tintas planas aparecen siempre con este símbolo que representa que los valores están en modo de color LAB. Bueno, pues lo dicho, elegimos para poner las marcas de corte o de plegado, siempre se usa color registro. Así nos aseguramos que sale en todas las planchas. Y nada, nos ponemos aquí con cuidadito, vamos a tirar una línea desde aquí a aquí, no os preocupéis si no es exacto de momento. Aseguraros que la línea no sobrepasa nunca, sobre todo el área de sangrado, tened en cuenta que todo lo que salga en el área de sangrado puede llegar a salir en imprenta en tu diseño, tened en cuenta que el sangrado es como de seguridad. Vale, pues entonces, esta línea, miramos aquí arriba, donde dice longitud, tiene que medir 7, correcto, donde dice X, recordemos que el primer cuerpo del cuadríptico este medía 97,5, con lo cual esta distancia es la correcta. Ahora lo que nos falta es ponerle, desde este mismo desplegable le podemos decir que la línea sea discontinua, ¿por qué? Porque en imprenta las líneas discontinuas representan plegados o hendidos, mientras que las líneas continuas representan cortes. Podríamos llegar a meter la pata si ponemos la línea como continua. Aquí lo que pasa es que apenas se aprecia el discontinuo, porque el guión es muy ancho, entonces para tocar eso, pues le tenemos que ir al panel trazo, ventana, trazo, que no lo veo, no sé dónde lo tengo, aquí. Bien, igual que en Illustrator, aquí abajo le decimos, por ejemplo, un guión de 3, y ahora ya el impresor va a ver precisamente que esto es una línea discontinua que representa un hendido, ¿vale? Entonces, vamos a mover esto con la forma más exacta que hay, que es botón derecho, transformar, mover, o comando mayúscula M, y sabemos que este cuerpo mide 100, con lo cual escribimos 100 y le vamos a copiar, ¿vale? Y nada, lo mismo, seleccionamos, comando mayúscula M, y otro 100, copiar. Ya tenemos hechas las tres líneas que indican el hendido, las voy a agrupar con comando G, las podéis desplazar con mayúsculas y alt, si tenéis control, y si no, pues le volvéis a dar a mover y lo bajáis 210, que creo que era, no, 210 más 3 del sangrado, o más 3, más 6, tendría que ser 216. ¿Ok? Así os tiene que quedar. Cuando las hayáis hecho en el pliego número 1, pues seleccionamos este grupo, seleccionamos este grupo, comando C, nos vamos desde aquí al pliego número 2, por ejemplo, a la página esta, y le decimos comando mayúscula alt V, que es pegar en el mismo lugar. Y ya está. Ya tenemos hechas las líneas de hendido. Cuando le demos a la W, obviamente nunca veremos las áreas de sangrado ni las áreas de rotaciones, porque el programa lo que nos hace es que nos muestra el diseño como vendría de imprenta. ¿De acuerdo? Pues ya llega el momento de exportar, creo. Vamos a darle a comando E, que es exportar, para guardar un PDF, que es lo que llevaremos a la imprenta. A la hora de elegir PDF, tenéis que tener mucho cuidado de que sea formato Adobe PDF imprimir, porque InDesign te permite, a diferencia de Illustrator, un PDF que es específicamente interactivo. Eso es porque InDesign desde hace años permite poner varias cosas interactivas, como botones, sonidos, vídeos... No son muy útiles, la verdad, porque todo lo que sea meterle cualquier cosa interactiva a un PDF, pues no va muy bien, excepto los enlaces, hiperenlaces que te llevan a página web o dentro del propio documento, marcadores que te llevan a un capítulo u otro del libro, eso sí funciona muy bien. En general, todo lo demás no funciona muy bien, pero siempre te lo permite, así que tenéis mucho cuidado. Cuando vayáis a imprimir, tenéis que decirle exportar PDF imprimir. De nombre, pues le podemos poner, ejercicio 22, arte final, ¿vale? AF representa arte final, que es como el archivo final que tú ya le das al impresor, porque está comprobado, ¿no? Aquí tenemos un montón de opciones. Lo más importante de todo es que aquí elijamos que queremos exportar todas las páginas, pero ojo, por pliegos. Si se os olvida elegir por pliegos, mirad lo que sucede. Estoy exportando y ahora os voy a enseñar lo que ha sucedido. Vale, vamos para acá. Mirad, lo que sucede cuando exportas por páginas es que lo exportas así. Bueno, esto puede producir una gran confusión en el impresor, con lo cual tened muchísimo cuidado de no hacerlo nunca. Si habéis decidido trabajar de esta manera que os expliqué al principio, a la hora de exportar, tenéis que decirle siempre imprimir por pliegos. Ojo, esto solo es para cuando habéis decidido trabajar de esta manera. ¿De acuerdo? Si habéis decidido trabajar con un documento de páginas enfrentadas o estás haciendo otra cosa, no tiene por qué ir por pliegos. Esto solo se usa cuando se pegan las páginas una a la otra o algo similar. Le decimos que queremos exportar todo por pliegos y muy importante, aquí arriba, valor. Estos son presets que vienen de regalo. No tienes por qué usarlos. De hecho, lo más normal es que te hagan los tuyos mismos. Si tienes un flujo de trabajo que sueles enviar mucho a imprenta, lo normal es que te hagas tus propios presets. Es muy sencillo. Tú configuras todos los parámetros y le das aquí al botón guardar valor. Pero de momento, para no meternos más en lío, vamos a elegir uno de estos. Mira, si esto se va a imprimir en una imprenta offset, que es como lo más habitual para una larga tirada de folletos, en España se viene usando de hace muchos años el PDF X 1A 2001. Esto viene de dos maneras. Viene como un preset del programa, pero en realidad esto hace referencia, perdón, tened en cuenta que un preset del programa se refiere a que hay un montón de parámetros aquí que los has ido tocando y eso lo guardas como un preset, como un valor preestablecido. Pero en realidad este se llama así porque de todos los valores que hay, el más importante que elige es este, el estándar. Cuando tú quieres trabajar para impresión, lo más recomendable hoy en día es elegir siempre un estándar. ¿Qué es un estándar? Un estándar es una normativa ISO que se ha hecho como acuerdo internacional de los impresores para evitar problemas precisamente a la hora de imprimir. O sea, a la hora de imprimir cada uno manda de una manera, hay mucha gente inexperta, entonces precisamente para hacer el flujo de trabajo como dummy proof, antitontos, para que no falle nunca nunca, se recomienda usar uno de estos. ¿De acuerdo? El que se ha venido usando durante mucho tiempo en España, que está ya bastante anticuado como podéis ver por el nombre, es el PDFX 2001, el 1A. Esto está genial porque, por ejemplo, si has usado transparencias o has usado efectos como el que hemos puesto nosotros del resplandor exterior y cosas así, te lo deja todo, todo, todo como acoplado. La transparencia te la deja acoplada, si se está en contacto con vectores te la deja rasterizada, acoplada, está todo pensado para que no dé ningún error y sobre todo, lo más importante, el PDFX 1A te convierte todas las fotos en CMYK, lo cual es necesario cuando trabajas en una imprenta tradicional, tipo offset o algo así. si mandas fotos en RGB pues se lía en imprenta, entonces este es como antitontos total. ¿Vale? Hoy en día se está recomendando ya mucho usar el PDFX 4 incluso en España que ya tiene sus añitos también, es del 2010 y este lo que hace es una mejor, o sea, las transparencias quedan mejor, pero claro, yo nunca lo mandaría así a menos que haya hablado previamente con el impresor. ¿De acuerdo? Si queréis lo podemos poner así, pero como digo siempre hay que llamar al impresor. No se toca aquí, o sea, lo podemos tocar aquí, pero lo ideal es que si hemos elegido y hay un preset aquí, pues ya para qué te vas a complicar. Le dices que quieres este preset y listo. Bien, páginas todo, pliegos, vamos a mirar uno a uno los apartados. ¿Veis que ahora aquí el preset pone modificado? Esto quiere decir porque a ver, por defecto este preset tiene por ejemplo puesto páginas para mi trabajo no tiene sentido. Yo le podría dar aquí a guardar valor y decir, mira, PDF X4 para folletos, por ejemplo. Compresión. Esto es interesante que lo miréis. Normalmente el programa lo que te va a hacer con estos parámetros es que las fotografías que tengan más píxeles de la cuenta para poder imprimir alta calidad basta con que tengan 300 píxeles por pulgada. Si tienen más de 450, pues con la finalidad de que no pese mucho, pues te lo bajará. Si queréis que pese poco, 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 pues le ponéis cualquier foto que tenga más de 300 reduceme la a 300. Compresión, automática, JPG. Bueno, en mi opinión si esto va a ser para un proyecto que se va a ver de cerca, yo elegiría ninguna compresión o zip. ¿De acuerdo? Todo lo que vaya a ser para libros y cosas que se vayan a ver de cerca, revistas y tal, yo elegiría sin compresión porque si la foto la tenéis de partida en div sin compresión o en RAW siempre es mejor utilizar esto. Si ya habéis partido de usar fotos en JPG, pues es absurdo, lo dejáis en JPG y ya está. La foto no va a mejorar porque si partís de un JPG no se va a mejorar porque le digas zip o ninguna. ¿De acuerdo? Entonces, esto es por si las fotos son en escala de grises. Igual, zip. Escala de grises es cuando solamente hay un color, ¿vale? las que son en blanco y negro básicamente. Marcas y sangrado, fundamental. Si has utilizado área de sangrado, área de anotaciones, tienes que marcar estas dos casillas. Si solo usaste sangrado, solo marcas esta. Pero como no las marques, es como si no lo hubieras usado. A la hora de exportar el PDF, si no está marcado esto, es como si no hubieras usado para nada el área de anotaciones o de sangrado. Y por último, en salida, a ver, aquí depende mucho. Si la impresión va a ser en offset y lo has hablado previamente con el impresor, tú haces lo que él te diga. Si él te dice ponme un PDF X4 y dile sin conversión de color en el apartado tal, pues tú lo dejas. Pero si no estás muy seguro de cómo funciona la imprenta, siempre le tienes que decir convertir a destino, mantener valores. Y aquí le eliges uno de los perfiles de salida, se llaman así, que son los estándares también. Se llaman ISO también porque son estándares tan aprobados. Normalmente estos se usan para Europa. El más común de todos que se ha usado durante muchos años es el Fogra 39. De hecho, en España creo que este se sigue usando bastante. Fogra 39 lo que hace es que te reduce los colores de todo tu trabajo a un número limitado de colores que se asegura que se puede imprimir en una imprenta offset tradicional normal y corriente sobre papel estucado. Si vas a usar papel no estucado veis que pone coated que en inglés significa estucado. Si ves usar papel no estucado pues le ponéis el Fogra 29. Veis que pone un coated. ¿Qué pasa? Que hoy en día están variando estos perfiles. Hace ya años que están pasados de moda el 39 y el 29 y entonces ahora se usan otros que yo me los he instalado recientemente pero que no vienen con Photoshop ni con Illustrator ni nada que se llaman la versión 3. A ver, están aquí. Yo me los he instalado vosotros no los vais a tener. Se llaman Fogra 51 o Fogra 52 aunque no lo ponga es que tienen como dos nombres ¿no? La versión 3 PSO Coatis 3 se llama Fogra 51 y para papel no estucado se llama PSO Coatis 3 Fogra 52. Esto sería como lo súper moderno ¿no? Poner PDF X4 y poner el perfil este. Pero si no tenéis ni idea ni idea ni idea de cómo funciona vuestra imprenta pues aquí le decís PDF X1A y aquí le decís Fogra 39 y así os aseguráis que todo saldrá correcto. ¿De acuerdo? Vale, vamos a exportar Aquí te marca cómo va la exportación y cuando esto haya terminado pues lo voy a mirar a ver cómo cómo ha quedado mi arte final Lo voy a abrir con Acrobat Pro para que veáis más que nada las áreas ¿Os acordáis de estas líneas que os comenté al principio? Estas líneas solo aparecen si tú las quieres visualizar en Acrobat Profesional En Reader no estoy muy seguro de si se pueden ver o no Aquí se aprecia perfectamente cómo mi diseño vendrá de la línea verde para adentro y todo esto solo verá el impresor serán las marcas de hendido echamos un vistazo al diseño y todo parece que está bien a priori con lo cual ejercicio terminado ¿vale? Pues venga hasta otra